Este terreno como tal era un terreno desolado, lleno de monte. Mejor dicho, aquí no estamos parados, no podíamos caminar. Desde mi punto de vista, este es un parque que conecta a toda su área metropolitana, especialmente a Florida Blanca. El anillo vial entre Girona y nuestra ciudad creó una dinámica comercial y residencial en la zona. Conjuntos residenciales, hipermercados, centros empresariales, pero le faltaba algo muy importante. Un gran parque multifuncional que integrará toda la familia. Por eso el gobierno anterior inició la construcción de este gigantesco escenario, el Parque de la Familia, que se construye junto a la zona franca y tendrá entretenimiento, recreación, contemplación y deporte. Y algo muy importante, tendrá zonas especiales para la tercera edad, para que las familias metropolitanas disfruten más Florida Blanca. Así construimos el futuro, así crece Florida Blanca, así avanza el bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!